¡Suscríbete al canal! Fuerte a Buenos Aires a Huerta Grande, Huerta Grande y ahí me voy. Viajé porque el tráfico de hoy fue terrible, no llegaba nunca. Y testeando llegué hasta el Fluiame, el bufetero me dice, no, se fueron para acá. Para acá en La Muchita, para Santa Rosa. Y después llegué acá y no los encontré. Bueno, maravilloso, maravilloso. Muy bien, muchas gracias por venir, Guillermo. Claro, gracias. 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 Gracias.